La deaz de mi felicidad Noche azul Las estrellas son reinas del mar Y al danzar Quince años bailando al compás Juventud Linda juventud Tienes hoy Sé eterna la juventud Noche azul Las estrellas son reinas del mar Y al danzar Quince años bailando al compás Juventud Linda juventud Tienes hoy Sea eterna la juventud Paseando en tu jardín Mil mariposas Comenzaron a decir cosas hermosas La más bella de las mil Quiero bailar Quiero bailar Quiero bailar Con el sol Ven Levarte las mariposas Contigo La 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 Mariposas, como una de las mil, mil mariposas, tú me enseñaste a bailar entre tus rosas, una tarde como ayer, maravillosa. Dime si tú hoy quieres bailar con el son de Elbas de las Mariposas conmigo, quiero bailar, sí, quiero bailar con el son de Elbas de las Mariposas contigo. La 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 Hoy una nueva experiencia, tu vida vendrá, tus ilusiones, tus sueños, por fin hoy se realizarán. Junto a tus seres queridos vas a festejar, tus quince años te deseamos felicidad. Hoy es un día de alegría, un día especial, que Dios te guarde, te llene de dicha hasta la eternidad. Quinceañera, como una ave pasajera, has pasado de ser niña a mujer. Quinceañera, que la luna y las estrellas ilumiren tu camino al andar. Que las cosas que ambicionas en la vida, se realicen quinceañera con amor. Hoy comienza una nueva etapa en tu vida, dejarás tus huevos de niña, tus muñecas, y las cambiarás por las zapatillas, que te convertirán en una linda mujer. Junto a tus seres queridos vas a festejar, tus quince años te deseamos felicidad.